Si la reforma hacendaria resulta tóxica para el ciudadano, el incremento del IVA en la zona fronteriza del país es radioactiva para la sociedad y el sector empresarial, entre otros, aseguró el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, en el marco de una reunión que tuvo con diputados locales para tomar protesta a quienes integrarán la Comisión Nacional de Asuntos Hacendarios y Fiscales. Madero expuso a sus legisladores que de concretarse la homologación del IVA en la zona fronteriza para pasar del 11 al 16 por ciento afectará a los que menos tienen y en el sector empresarial el mayor daño será para las maquiladoras. El presidente municipal de San Luis Río, Colorado, Leonardo Guillén Medina, comentó en conferencias de prensa que en la zona fronteriza la inconformidad de la gente lleva ya a que se comiencen manifestaciones en contra del IVA como la que está pasando, las que están ocurriendo aquí en Ciudad Juárez. Y yo no sé si esto también está llegando a oídos del propio Gustavo Madero, presidente nacional del partido Acción Nacional, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo. Y esta reforma que presentó el presidente de San Luis Río, que es una reforma tóxica, tóxica que hace daño, tóxica para las familias, tóxica para las empresas, tóxica para las competitivas, tóxica para los trabajadores. Gracias. Gracias.